Oye hermano, yo conozco a una mujer que tiene dos esposos Y yo conozco a una mujer que tiene dos esposos Pero que ella vive bien, porque ninguno es celoso Pero que ella vive bien, porque ninguno es celoso ¿Cómo se los explico? ¡Qué mujer tan noble! Porque uno es rico, caramba, y el otro es pobre Porque uno es rico, caramba, y el otro es pobre Oye Greg ¡Tendición! Oiga, cuate, como mi lengua es necia Vuelvo y se los explico Como mi lengua es necia Vuelvo y se los explico Con el pobre, casada por la iglesia Y por lo civil, casada con el rico Con el pobre, casada por la iglesia Y por lo civil, casada con el rico ¡Qué suerte la suya! ¡Tiene casa y coche! Para el rico el día, caramba Pa' pobre en la noche Para el rico el día, caramba Pa' pobre en la noche ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! ¡Ah! Poquito por poquito Va llenando el sobre Con el total el rico hay hombre Vive feliz el pobre Con el total el rico hay hombre Vive feliz el pobre